Las 11 menos 28 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular a RIG RATIA en este tiempo de Egunon Vizcaya. Ahora mismo con 17 grados, con cielo cubierto y con la lluvia que a ratitos nos acompaña. Como nos acompaña ella, y así lo hemos dicho, lo hemos anunciado esta mañana, Emanuel Landa, alcalde de Ghecho. Emanuel Landa, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Bueno, supongo que no hemos tenido oportunidad de hablar desde las elecciones, pero supongo que satisfecho por los resultados obtenidos. Pues sí, sin duda, sin duda. Abordábamos un proceso electoral complicado y en Ghecho yo creo que lo que es el proyecto del Partido Nacionalista Vasco ha salido muy reforzado. Con un respaldo indudable de la ciudadanía, aun con la presencia y la erupción de Bildu, hemos mantenido un número de concejales, hemos aumentado en votos y sobre todo hemos aumentado también la distancia en relación al Partido Popular que ha bajado un concejal y en relación al Grupo Socialista que ha bajado dos concejales. La amenaza al Partido Popular al Partido Socialista que estaba ahí presente antes de las elecciones se ha diluido y por tanto a mí lo que más me interesa es que el proyecto que hemos desarrollado en la legislatura pasada y que planteábamos para su continuidad en esta ha sido respaldado y avalado por la ciudadanía. Eso me parece importante porque era un proyecto absolutamente fundamental para Ghecho, para el futuro, para situar a Ghecho en este siglo XXI en lo que hemos llamado el proceso de modernización. Eso era lo que planteábamos, el proyecto que pusimos encima de la mesa en el periodo electoral y es el proyecto que ha avalado la ciudadanía. Por tanto, ahí es donde tenemos la encomienda para continuar estos cuatro años. Sí, porque además supongo que no sea... Bueno, fácil no lo sé, pero cómodo seguro que no. Él está siempre, cada vez que hay un proceso electoral, pendiente de Ghecho porque hay un partido como el Partido Popular que parece que tiene el punto de mira colocado allí. También es cierto que es donde más cercanía había para arrebatar esa alcaldía. Ghecho es un municipio muy goloso para el Partido Popular. Es el objetivo por excelencia siempre en el ámbito municipal en el territorio histórico de Vizcaya y no lo han disimulado nunca. Solo que yo creo que la estrategia que ha desarrollado el Partido Popular, que lleva desarrollando ya demasiadas legislaturas, es una estrategia que la ciudadanía la valora negativamente. Que es la estrategia del no por sistema, la estrategia del boicot, del poner palos en la rueda del avance del municipio, la estrategia de la bronca, de la confrontación, de la crispación. La ciudadanía está harta de esta estrategia, de ese tipo de estrategia. La ciudadanía lo que quiere es acuerdo, diálogo, trabajo en común, consenso y que en definitiva empujemos todos y todos voguemos para que la traenera del municipio avance, más aún en estos tiempos de crisis difíciles donde hay que fijar prioridades y empujar todos juntos porque el municipio avance. Ese es el objetivo. ¿Y ahora qué se ha encontrado? ¿Se ha encontrado receptividad en el resto de los partidos? Porque va a tener que seguir negociando igual con todos. Sí, bueno, forma parte del ADN de este alcalde y del equipo de gobierno. Lo hemos puesto en práctica toda la legislatura pasada, donde el diálogo y la búsqueda de acuerdos fue nuestra fórmula de trabajo por excelencia. Y yo siempre lo decía y lo sigo diciendo. Este alcalde y este gobierno, cuando ha tenido al otro lado de la mesa un interlocutor con voluntad de acuerdo, ese acuerdo se ha producido. Hemos llegado a acuerdos con los grupos políticos, la legislatura pasada, con sindicatos, con agentes sociales, etc. Y esa va a ser la fórmula que vamos a seguir practicando en esta legislatura. Me he encontrado con unos grupos políticos que en principio han hecho una primera declaración de intenciones en ese sentido positiva, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar, ya estamos comenzando a caminar y en ese caminar vamos a ver cómo cada grupo político se va a retratar y por tanto vamos a ver la ciudadanía a poder verificar si esa declaración de intenciones en favor del diálogo y del acuerdo es real o es una simple pose. Yo espero que sea real, espero y confío en que esa declaración de principio se plasme en esa voluntad real y que podamos ir llegando a acuerdos, como he dicho antes, porque Ghecho lo necesita. Estamos inmersos en un proceso de modernización muy importante. Ghecho no es lógicamente un oasis en lo que son los efectos terribles de la crisis. Tenemos que trabajar todos juntos para abordar estas situaciones. Sí, enseguida vamos a entrar en esos aspectos locales, ¿no? Pero está ahora yo haciendo mi idea del panorama, el panorama político con respecto a la representatividad de los partidos en Ghecho y casi podríamos extrapolarlo a lo que es el resto de Euskadi, ¿no? Donde ahora mismo, bueno, si uno va mirando los territorios, ayer mismo, una reunión en Lendakari de un partido y los tres diputados generales de partidos distintos en cada territorio. Es una radiografía muy peculiar la que tenemos en Euskadi, ¿eh? Donde la negociación sí que se tiene que imponer, sí o sí. Sin duda, digamos que es una fotografía de una realidad diversa en lo político y que necesita, lógicamente, esfuerzos importantes en el ámbito de la búsqueda del consenso. En el ámbito, sobre todo, la decisión de cuáles son las cuestiones fundamentales decisivas para la donce del país y en esas cuestiones, sin duda, el acuerdo debe producirse. Yo creo que en esta delicada situación económica en la que estamos, aunque Euskadi está mejor que España, digamos, pero en esta situación es más que nunca necesario. Sobre todo, definir cuáles son los objetivos principales para superar esta situación de crisis y a partir de ahí trabajar en la búsqueda de acuerdos y de consensos es absolutamente necesario. ¿Y qué ha supuesto la irrupción de Bildu, en este caso, en su localidad? La irrupción de Bildu ha supuesto que, en definitiva, la fotografía política de Ghecho recoge la realidad de todos los agentes políticos del municipio. Es decir, Bildu es una coalición en la que están integrados, pues, Escolcartasuna, alternativa, independientes y que recoge, sin duda, un poco la sensibilidad de la izquierda berchale. La izquierda berchale tiene una presencia en Ghecho, que es la que es. Ha tenido, por tanto, ese reflejo en las urnas con cuatro concejales y, por tanto, yo soy partidario de que, digamos, el salón de plenos recoja la realidad de las distintas sensibilidades políticas del pueblo. Y, por tanto, siempre lo he dicho así, yo no he estado de acuerdo nunca con la ley de partidos, por ejemplo, como mi partido. Y, por tanto, a mí me parece importante que también esa sensibilidad a la izquierda berchale, etc., tenga su reflejo en el salón de plenos y que empiece a hacer política, porque la ciudadanía lo que nos pide a todos los partidos políticos y a los grupos políticos municipales es que, más allá del discurso genérico e ideológico, bajes a la arena y empieces a trabajar en la solución de los problemas de los vecinos y vecinas. Y también Bildu, en ese terreno, va a tener que mojarse. Y Bildu, como he dicho antes, será en Ghecho también uno de los partidos que tendrá que retratarse entre la ciudadanía. Y cuando hablo de retratarse, digo que, con la búsqueda de acuerdos, uno siempre tiene que dejarse algún pelo en la gatera. Es decir, no valen posturas maximalistas. Es cierto que es muy cómodo asentarse en la trinchera de tus posicionamientos fundamentales o tus posicionamientos políticos y no moverte, pero si hay que buscar acuerdos como hay que buscar también en Ghecho, tiene uno que también ceder y buscar el equilibrio para encontrar el punto de encuentro. Y ahí Bildu tiene uno también que retratarse y veremos cómo reacciona. Sí, bueno, pues ahora, por ejemplo, va a cambiar mucho la configuración, ¿no? Va a cambiar la configuración de Euskadi-Eudel, por ejemplo. En la representación de los municipios, bueno, hay una erupción muy importante de municipios que van a estar dominados por Bildu también, ¿no? Sin duda, sin duda. Y ahí puede quedar, bueno, un panorama muy distinto al que hemos conocido hasta la fecha. Y en sensibilidad también, y en impulso también, ¿no? Sí, pero como he dicho antes, ¿no? Yo creo que, digamos que era necesario que la representación política fuese plena en Euskadi. Estábamos viendo, yo creo, una situación anormal. Y Bildu ha tenido una erupción importante en el ámbito municipal. Yo creo que también propiciada fundamentalmente por la apuesta que ha trasladado por las vías pacíficas en el ámbito político. Yo creo que la ciudadanía ha trasladado un mensaje de apoyo a Bildu, pero porque Bildu ha apostado por las vías políticas y pacíficas y ha rechazado lo que es el empleo de la violencia para la consecución de objetivos políticos. Pues bien, ese es el mensaje, digamos que ese es el compromiso que Bildu ha asumido con la sociedad vasca en general y tendrá que abordarlo. Y en cuanto a UDEL, pues recogerá con naturalidad lo que es la realidad de la diversidad de fuerzas políticas que ahora mismo gestionamos los distintos ayuntamientos y tendrá que gestionar esa diversidad pues con naturalidad, porque UDEL siempre ha sido también un foro diverso, como diversa es la realidad política de nuestros ayuntamientos. Hablando de ayuntamientos, el otro día ha acionado un par de días, Iñaki Azcuna comentaba aquí que todavía no tenía conocimiento exacto de la ley municipal que quiere impulsar el gobierno vasco. Yo no sé si le he dado tiempo a leer algo, a tener alguna aproximación a ese impulso de ley que pretende ahora mismo el gobierno. Y si le gusta, vamos, lo que oye o lo que ha leído. No, no tengo conocimiento de cuál es el último borrador. Lo he leído, únicamente tengo conocimiento a través de la prensa de lo que es la voluntad del gobierno de trasladarla, o incluso hablan del mes de agosto. Lo que yo sí tengo muy claro es que es necesaria una ley municipal, es necesario que de alguna manera los ayuntamientos se integren de una vez en lo que es el entramado o el andamiaje institucional vasco, porque somos una institución absolutamente fundamental también en Euskadi, sin duda, y es necesario, sin duda, que de una vez para siempre se resuelva el ámbito de la financiación de los ayuntamientos. Es decir, los informes de Euskadi son claros, estamos desarrollando y estamos haciendo un esfuerzo económico desarrollando o trabajando en ámbitos competenciales que están fuera de nuestras competencias asignadas en la ley de bases de régimen local. Un 30% de nuestros recursos financieros económicos se destinan a ámbitos en los que no somos competentes. Bastante tenemos con nuestro ámbito de actuación y, por tanto, esa ley municipal lo que tiene que garantizar claramente es la financiación de los ayuntamientos y de limitar también en la medida posible cuál es nuestro ámbito de actuación, porque, como he dicho antes, bastante tenemos y, por tanto, necesitamos que esa financiación esté garantizada y necesitamos que se acote definitivamente cuál es nuestro campo de juego. Bueno, y más ahora, ¿no? En una época en la que uno tiene que apretarse el cinturón y tiene que saber exactamente dónde gasta y tiene que mirar cada euro que va a meter y invertir. Efectivamente, los recursos, o sea, las condiciones presupuestarias son difíciles y, por tanto, como he dicho antes, digamos que cada institución deberá abordar cuál es la realidad de su ámbito competencial y la nuestra se tiene que delimitar. No podemos estar yendo más allá de lo que en principio nos corresponde porque los recursos no son, en estos momentos, escasean y bastante tenemos ya con lo que tenemos. ¿Qué perspectiva presupuestaria tiene para Ghecho? Bueno, Ghecho es un ayuntamiento con una economía saneada. Esta misma semana trasladamos, frente a otras noticias que oímos de una manera recurrente, sobre todo a nivel de España, trasladamos que Ghecho está cumpliendo con lo que es el abono de sus facturas. La realidad del último trimestre, por ejemplo, es que prácticamente un 90% de las facturas del ayuntamiento de este último trimestre se han pagado en el plazo legalmente establecido 50 días y estamos hablando de más de 11 millones de euros. Esta es una expresión de que Ghecho tiene una economía saneada, tiene una economía que la hemos cuidado, digamos, esta pasada legislatura hemos reducido el endeudamiento, es decir, el endeudamiento municipal en 13 millones de euros y por tanto nos permite que esta legislatura que afrontamos ahora nos permite abordar esta legislatura con unas buenas condiciones. Tiene un endeudamiento, Ghecho, razonable y como siempre ha sido razonable y ha sido prudente y responsable la gestión que hemos hecho de nuestra economía. Y por tanto, esta legislatura vamos a seguir trabajando con rigor, con prudencia, con responsabilidad, pero trabajando también porque el municipio avance y ahí tenemos unos compromisos importantes que han sido avalados por las urnas en lo que es el proceso de modernización y lo vamos a hacer guardando ese equilibrio entre la prudencia, la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos pero también el avance que es necesario en relación a la realidad del municipio porque Ghecho necesita ubicarse en el siglo XXI en sus equipamientos sociales, económicos, culturales, deportivos y vamos a seguir en ese proceso. ¿Dónde van a estar las grandes inversiones? La hoja de ruta en Ghecho está perfectamente definida. La definimos la legislatura pasada, la hemos situado en lo que denominamos el proyecto de modernización. Como he dicho antes, tenemos el proceso en marcha, lo que es renovación de equipamientos culturales, Ghecho en choquea la cultura echea, equipamientos sociales, hemos hecho una apuesta económica, perdón, una apuesta muy importante por la actividad económica. Nuestro modelo de ciudad, la propuesta que hemos desarrollado en la legislatura pasada y vamos a continuar pasa por un Ghecho que tiene un perfil residencial evidente de alta calidad de vida pero que tiene que ser complementado por la actividad económica. Somos un municipio de servicios con un sector comercial y turístico potente, tenemos que seguir complementando ese ámbito económico con actividades económicas de entidad. Ahí tenemos un hito importante como es el proyecto Vizcaitic, ese centro tecnológico vinculado a la administración electrónica al servicio de la ciudadanía que en base al acuerdo con la diputación ya está en Ghecho, ya está construido en la avenida Zubazarte y ya está en marcha pero tenemos que seguir en esa línea. Ahí está el vivirado de empresas vinculado al propio centro tecnológico que se está construyendo en las arenas, ahí está nuestra apuesta por el comercio, nuestra apuesta por el turismo que es un ámbito con mucho desarrollo en Ghecho, ahí están los cruceros, etc. Y tenemos que seguir trabajando también en lo que es la habilitación de suelo para acoger inversiones de entidad. Y ahí está el objetivo y el reto de conseguir que ese ámbito definido en el planeamiento que es Marti Turri sea realmente, se desarrolle urbanisticamente y pueda acoger actividades de cierta entidad. Eso es lo que estaba pensando yo, que ya cada vez suelo menos, ya casi no les queda, ¿no?